hacer una peña folclórica, cosa que aquí en San Carlos por ahí faltaba y bueno, la encendida peña folclórica va a tener su lugar el 2 de abril el sábado 2 de abril a las 9 de la noche aproximadamente bueno, después con Miguel vamos a estar explicándoles las actividades que hay hay números musicales, gente que baila, academias folclóricas y bueno, y alguna sorpresa más que podemos llegar a desarrollar antes del sábado me decías que ya están a la venta las entradas, cuál es el costo va a haber servicio de bufet que va a estar a cargo de una institución exacto bueno, las entradas anticipadas van a estar con un costo de 400 pesos, bien digo son estas que están aquí entradas anticipadas a la venta las van a poder encontrar con el Robi o conmigo si, ahora les vamos a dejar el número de teléfono para que lo puedan ver en pantalla si no, también lo pueden conseguir en dos de nuestros auspiciantes que por ahora están que son Pollería Listo el Pollo por calle Mitre y Leritier ahí de Diego Martínez él también tiene entradas y si no el señor Tavo Díaz el carnicero del pueblo Aminem Aminem lo van a encontrar ahí por calle San Martín cerquita del parquecito norte son los lugares que se pueden conseguir si no, bueno, mi número de teléfono es 3404-155-90511 un whatsapp, un mensaje, una llamada y podemos ya reservar tu entrada y en el transcurso del día te la alcanzamos si no, también puede ser por nuestra web por Facebook en la página, en la fanpage que es La Encendida Peña Folk y si no, por el Instagram la.encendida y ahí nos mandan por inbox los datos y bueno, te ofrecemos todas las posibilidades de pago para tenerlo el lugar me decían que va a ser la Sociedad Harmony si, Sociedad de Canto Harmony en San Carlos Sud ahí, enfrente de la plaza bien, y ahí va a haber venta de bebidas, de comidas bien, el buffet lo hicimos, el buffet o el servicio pulvería lo arrancamos con ellos así nos damos una mano entre las entidades y siempre colaboramos con la cuestión de cultura y bueno, decidimos en conjunto con la Sociedad Harmony que ellos se encarguen del buffet así también pueden seguir decorando ese hermoso lugar que tienen y bueno, ellos nos estrechan una mano brindándonos ese hermoso lugar y grande, amplio como para poder desarrollar esta peña que se viene con tres números musicales gigantes con algunas sorpresas musicales también y grupos de baile en vivo y bueno, abriendo las puertas a las 21 horas según la cantidad de gente que llegue vamos viviendo el bulto que se viene y les ofrecemos una clase abierta para todos aquellos que no saben bailar o que todavía no se animaron y quieren ir a la peña a bailar bueno, una clase abierta de danza folclórica que la voy a estar dictando yo que bueno, van a estar rondando entre las 21.30 y 22 horas la clase va a dar comienzo en ese horario después 22.30 iríamos a arrancar el espectáculo si, perdón los números musicales van a estar Diego Martínez que todos los conocemos acá de nuestra localidad con Marcos Puz y con Diego Chabarini que lo van a acompañar también va a estar Jorge Durán un amigo de Santo Tomé una gran voz si, una gran voz y va a estar también Hugo Sánchez que es otro otro de los nuevos valores del folclore que está haciendo muchas experiencias por toda la zona y es otro de los grandes artistas que tenemos Hugo Sánchez de la localidad de Sauced Viejo exacto o sea que estamos conservando actitas locales y zonales como para tener y podemos decir que no está cerrada la convocatoria todavía está la posibilidad de que se sumen algunos artistas más eso entra del lado de las sorpresas bien puede haber claro porque están podemos confirmar algunos artistas también de la zona que pueden estar pero bueno eso no no lo queremos decir por ahora pero sí la idea es esa y después están las academias de Miguel que también van a van a van a actuar entre número musical y número musical y otra de las cosas cada número musical va a ser todos temas bailables dentro del folclore donde toda la gente los que están en la academia Miguel y los que van esa noche pueden bailar tranquilamente porque va a ser una noche a eso a pura joda como se le dice una noche de espectáculo una noche para que él quiere venir a disfrutar viene se sienta disfruta del espectáculo escucha música de nuestro repertorio popular y aquel que quiere bailar se va a transpirar un rato la camiseta y la va a disfrutar un acote muy importante a tener en cuenta se puede traer el mate y el pañuelo aquella persona que puede tener se trae su mate lo disfruta ahí por ahí quiere venirse tempranito dice me llevo mi mate me gusta más el matero bueno te tomas tu mate dentro de la peña el buffet está también con su bien abarcado para recibirte con tu equipo de mate y bueno no te olvides pañuelo de mano para venir a bailar unas ganas tremendas de escuchar música folclónica y avenida despuntar el vicio de la peña de la peña y veloz y veloz con tu equipo y veloz así tú y veloz